número 56 ahí viene víctor y este vamos a este nos va a llevar a ver a dónde hay que dejarnos querer voy a voy saliendo ahí lo que están no saben ni dónde estoy ya estoy saliendo dice que ya viene a ver a dónde nos llevan vamos a recoger unos carros a comer y almorzar ya todo eso se parece ya llegaron muchachones a dónde vamos o qué vámonos pues vámonos pues vengase oiga pues ya nos trepamos y vamos a ver dónde nos llevan acá estamos con victor queremos mostrarles esta tarjetita donde usted este puede llamarle comunicarle si tiene un vehículo por ahí o si sufrió algún accidente o quiere reparación o quiere hacer algo pues bueno ni más ni menos que con auto body shop aquí dice resurrections en inglés pero tengo que hablar inglés estamos en los ángeles pero también tiene sus todas sus plataformas digitales en facebook instagram twitter snapchat youtube google y todo lo demás y dice que acepta todas las aseguranzas son bienvenidas y sobre todo aquí con victor campos ahí su número telefónico es ocho dieciocho dos veintiuno siete 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 tres y también para que los visite en sus páginas oficiales aquí está en su dirección está en la sepulveda aquí en menais donde nos estamos quedando y que pues quién soy yo para no ir a visitarlo y pues para saludar a la gente por allá zacatecana que andamos al 100 y pasaditos ellos que andan acá también correteando la papa juntando los billetes verdes que no es nada fácil oiga la verdad que no porque mucha gente que está por allá en méxico creyendo que eeuu es lo bueno pero no si hay que hay que fregarse la verdad hay que echarle muchas ganas así es de que pues ya estamos aquí en con estos muchachones ahorita platicamos con ellos y pues bueno para que usted ubique y ya estamos aquí llegando al taller donde se encuentra ubicado en la locación es 77 50 sepulveda boulevard es en el local número 12 aquí mismo en venais hay varios verdad hay varios pero aquí los vamos a mostrar y ahí está facilito de llegar y ahí está su logo busca la estrellita azul y vamos a mostrarles un poquito vengase un gran popote un gran popote un gran popote Un poco tópez Un gran copano ¿Tú eres el licor? ¿Sí? ¿No? ¿Estás quedando manejándose? No, yo manejo, yo manejo ¿Estaban listos para ordenar? ¿Quieren un poquito más de tiempo? No, yo solo dijo ¿Sí? ¿Qué te ofreció? ¡Todo! ¡Está atrevido! ¿La Highlander? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué haces el chives? Un proyecto de la colección apólica ¡Es un santo! ¡Un beso! ¡Cállate! ¡Sérense! ¡Puedo ver! ¡Cállate! mira 125 si pones 5000 te dan 4545 la cortesía de la casa oiga gracias a omar de tres hermanos todos uno este es pascual que hubo andamos con la familia aquí ni más ni menos desde santa rita jerez zacatecas es más que digo desde santa rita desde benaís vamos a saludar a la gente de santa rita jerez zacatecas y pues bueno la mañana anduvimos ahí con este muchachón víctor que nos invitaron también al restaurante los tres hermanos se llama estaba muy buena la comida y almorzamos más bien pero ahorita vamos allá con el ardilla con su a su casa con su familia no sea vamos a ver qué show síganos los pasos porque se va a poner bueno y me presentó y la vamos bien acompañó como se llama este pascual el pascual nos acompañó el pascalón mira jajajaja son las cuatro de la tardecita y pues bueno vamos a ver qué contesta el día de hoy y sobre todo pues bueno a saludar más más gente más raza a pasárnosla bien los últimos días que andamos aquí no más de entrada por salida ya saben ahí anduvimos recorriendo parte aquí de los lugares pues anduvimos en en beckers ya regresamos aquí otra vez a benaís y pues ya casi nos regresamos porque tenemos otro compromiso allá por jerez zacatecas y sobre todo pues pasarla muy bien pero bueno ahorita vamos a ver qué acontece acá con los pérez familia pérez irelos ya llegamos ya estamos aquí vamos a ver cómo nos reciben buenas tardes cómo está qué bonito el día hoy oiga mire hasta la luna pero si así estuviera que no estuviera haciendo que un calorón por allá en el mes de mayo agosto pues que a todo dar era vamos a ver qué es lo que andan haciendo vamos a ver qué hay acá que mira la muchachona que anda a caray me la crees que ni ni cuenta me di en qué momento pusieron todo esto pues bueno al menos para antojar la gente dicen que se ponga en su buen término y ahorita les mostramos vamos y 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 Buen chico, buen chico, buen chico. Buen chico, buen chico. ¿Pero cómo se llama el santo o la virgen o...? Siempre siendo las tierras. Ah, ok. Lo que es elegido y todo. 80 y tantos años, no sé cuántos años tiene elegido allá del país. Que es el 12 de octubre, me estaba platicando, ¿verdad? Y que se pone bueno ahí al rodeo de las fiestas y todo el mundo poniendo... Un día, a ver si el próximo año... El próximo de este año ya es octubre, ya nomás que lleguen las fechas, ¿verdad? No, pues está bien. Gusto saludarlo, viejón. Saludcita a la buena. Edgar, saludcita, pues. Gracias por la invitación, viejón, ¿eh? Y le vamos a comerciales y ahorita regresamos. Mira, ya vamos a voltearle porque no sé si... Mira nomás la salsa molcajeteada. La aguacada mole, ensalada. ¿Cómo te pondrás, Arnulfo? Por un guardadera. Bien rico todo, mire. Lo que me gusta esto es de que le dan vueltecita y órale, lo que quieran. Pues buen provechito, Edgar. Buen provecho. Acá vamos a esperar a que se iban acá a su suegro. Gracias, señorito. Buen provechito, viejón, ¿eh? Gracias, gracias. Salud, que traen las... Las modelaxos. Las modelaxos. Pura modelo, ¿eh? Ahora son buenas, ahora más son morenas. Oigan, pues aquí nos despedimos con Edgar, la ardilla. Viene acá el ferruco. Sí, el ferro, ¿verdad? La ardilla, los saludos. Gracias por la hospitalidad. Siempre llegamos a la luz del día. Y miren, ya está la luz de la noche. Agradecidos por haber estado acá con ustedes y, pues, de esta casa a la otra casa. Dice la canción de esta tierra a la otra tierra, como de este rancho a la otra. Gracias, mi Edgar, gusto saludarlo y ánimo. Nos vemos por allá en Jerez, Zacatecas, si es que van y si no volvemos a venir, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer o qué? Usted diga, usted manda, ordena. Ahorita vamos a ver qué sigue. No llena, no, oiga, no. Es una sorpresa. Gusto saludarlos. Que pasen una bonita noche. Vamos a continuar nuestro recorrido. Como ahorita, vamos a ver dónde ganamos. Arre, pues, los saludos especiales a la gente de Santa Rita, a la gente de La Ordeña, que eres Zacatecas, a la familia Flores, a la gente que nos va a estar mirando. A Laurita le mandamos los saludos al ratito más adelante. Y saludos a todos. Ánimo, viejones. Ya está, viejo. Buenas tardes, digo, buenas noches, digo, buenos días. A la hora que nos vayan a estar mirando, nos vinimos hasta el Walmart a toparnos aquí con dos visitas, una de Jumulco y otra de por allá de Calera y otra Pelpilón de La Ordeña, Jerez, Zacatecas, que tuvimos que reunir a las amistades. Miren, por acá están. Buenas noches, ¿cómo están? De Lejecito ya platicamos, ya vinimos, vinimos a comer aquí este restaurante. Aquí ya comimos, almorzamos, cenamos, comimos de todo. Bendito sea mi Padre Dios, todo poderoso. Pero esas son las amistades que tenemos que venir a saludar, que nos valoran, que nos buscan, que quieren saludar a laparranda.com. Así es de que nosotros contentos, agradecidos de estar aquí con ellos. Vamos a llegar a casita. Ya estuvimos por aquí saludándolos, haciendo una foto del recuerdo y, bueno, sobre todo, haciendo más amistades. Así es de que contentos. Nosotros, la gente de La Ordeña, los saludo, la gente de Jumulco y la gente de Calera. Así es de que gusto saludarlos. Sí, pues, bueno, ahí os hayas saludándonos. Vamos a continuar acá en esta nochecita bonita. Ahora está bonito el clima, no está tan frío ni nada de esas cosas. Pero, bueno, este fue nuestro tour número 6. Vamos a ver hasta dónde nos para la pata, la greña, como dice esta Mari Chaire. Los saludazos, pues, viejones. Mándale los saludos a la gente de La Ordeña, viejones. Mándale el ferruco. Mándale, pues, los saludos especiales. Y, pues, bueno, vámonos hasta donde nos pare la greña, pues, muchachones. Sí, para yo. Me esparrando con la barra y agua. Ánimo, pues, ánimo, pues. Gusto saludarles. En el Walmart, así matamos tres pájaros de un tiro, ¿eh? Que va a ser una excelente noche. Andamos aquí por Panorama City o cerca de Benaizo. Yo no sé dónde andamos, pero andamos, que es lo importante. ¿Dónde? Aquí no sale nada. ¿Cómo andan? Buenas noches. Pues, bueno, ya venimos acá de Con la Ardilla. Estuvimos allí comiendo con ellos, en su casa, con su familia. Los saludos especiales. Y, pues, bueno, nos encontramos al buen amigazo, el Ferruco Ferros. Mande los saludos a toda la gente bonita de la Ordeña. Especialmente yo le mando a Laura los saludos especiales a sus niños. ¿Y usted a quién le quiere mandar? No, pues, un saludo a todos los de la Ordeña. ¿A todos los de la Ordeña? A la Ordeña. De Ferruco. Y, pues, bueno, nosotros continuamos nuestra gira artística. La quinceañera. Acá. ¿Cómo estás? Es Isabel, ¿verdad? Isabela. Isabela. Acá nos acompaña. Y acá su esposa. ¿Cómo se llama usted? Hola, Esmeralda. Esmeralda. Pues, gusto saludarlos, de verdad, y de conocerlos. Ya vamos conociendo y creciendo más las amistades, los amigos de Zacatecas. Zacatecas de Jerez, de Calera. Ajá. Y, pues, vamos hasta la casa. Ya estuvimos por aquí un ratito también platicando con esta Beatriz Viramonte. Los saludos especiales a la gente de Jumulco. Y, pues, bueno, aquí les dejamos la fotografía del recuerdo. Y, pues, bueno, vamos hasta la casa a descansar. Ya estuvimos por aquí todo el día, el santo día de Dios en la calle. Desde la mañana que anduvimos aquí con Víctor Campos, los de Resurrection Body Shops, porque nos invitaron también a un almuerzo. Y, pues, desde que Dios amanece hasta que Dios oscurece y vámonos a la casa. Pero, oiga, mande los saludos a la gente de Calera, a la gente que probablemente la vaya a ver. A la familia de Calera, la familia Pérez, la familia Barrios Aguilar. Ok. A mi prima Imelda. Sí. Saludos a su hija Dulce. Ok. Y a toda mi familia de Calera. Ah, muchísimas gracias. Ahí están los saludos especiales a la familia que mencionaba, la familia Barrios, familia Pérez y familia... ¿Quiénes son los otros? Barrios Aguilar. Ah, ajá, los Aguilar. Claro que sí. Los saludos para todos ustedes y, pues, bueno, nosotros acá andamos todavía en el Valle de San Fernando, conociendo y disfrutando y de todo. Así es de que, pues, bueno, contentos. Y, pues, que me invitan a los 15 años de Isabela. Nos tenemos que venir a la quinceañera a ver. Isabela, darnos la invitación oficialmente. A ver, Isabela. Anda. Déjame una buena cara. ¿Qué es muy vergonzosa? La agarramos vergonzosa, ¿verdad? Pero, ¿cuándo es? ¿En qué mes es tú? ¿Tus 15 años? 22. ¿Sí? Es en inglés. Ah, es en inglés. Yo ya entendí que es el 22 de abril. Ándale, pues. Ahí los vemos y Dios nos da licencia. Y, pues, bueno, vamos a continuar nuestro trayecto hasta casita. Oiga, llegando a la privada más famosa de Benays. Acá llegamos ya. Sobre todo, pues, bueno, vamos a esperar a ver si saludamos aquí a los Rivas, a la gente que nos ha estado invitando. También nos hicieron una invitación el día de hoy. Que tenían una comida y que mañana querían hacer carne asada. Enteramente. No, 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 no. Ya no se han. Pero, bueno, sea por Dios, tantas invitaciones es lo más bonito. Así es de que, ya saben, ustedes están medio frescos. Por eso también decidieron que hasta mañana la carne asada. Pero ya la parranda ya se les va para Disperia. Mañana vamos a estar en Disperia. Disperia nos vamos a volar. Así es de que, pues, bueno, muchas gracias de antemano. Vamos a llegar, vamos a descansar. Y esto fue nuestro tour número 6. Que pase buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.